Abrazado en la llama de su loca ambición, sus palabras olvidan y hasta olvida su amor. Es la pura verdad, bien nos hizo traición, mas si cubre la baja de un traidor león, ni usted ni usted ha de afligirse, ni vosotros gritar. No te aflijan mujer, es la pura verdad, cuento diera por verle, como antaño le di, de que caiga por tierra su orgullosa servir, el momento llegó si me dejan a mi. Quien pensara, quien dijera que tenía que acabar, en despecho mi cariño y en desde mi voluntad. Y viva voz, esta flor se me ha caído, en el rosal del corazón. Una flor es el comienzo de un capítulo de amor, en el rosal del corazón hay un lugar para otro amor. Gracias. Gracias.